Deje que el llanto me bañe el alma Quiero llorar, traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Que nada valgo sin tu querer volver Quiero que sepas que ando llorando Como los hombres, no los borrachos Quiero que sepas que estoy pagando Con llanto amargo, mi falso orgullo y mi vanidad Dejen que el llanto me bañe el alma No es que yo quiera sentirme un santo Dejen de llorar, yo no sé qué traigo No sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que al verte ajena Mi falso orgullo se doblegó Qué poco valgo sin tu cariño Qué poco valgo ya sin tu amor No sé qué traigo en el corazón Esta melodía me trae recuerdos Muy bonitos Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma También te besé La noche azul Noche tropical Comprendió mi pena Y entre sus arenas yo pude soñar El mar Nos arruyó Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Mira, ven Mira, ven Qué hermosa se ve Qué lindo se siente la brisa del mar Ven, mi amor, ven Cerca del mar Yo me enamoré Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma También te besé La noche azul Noche tropical Noche tropical Comprendió mi pena Y entre sus arenas yo pude soñar El mar El mar Nos arruyó Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Un beso nos dimos Y en el beso unimos Toda la gente se ha alborotado con el vecino que aquí se ha cambiado Toda la gente se ha alborotado con el vecino que aquí se ha cambiado Porque trae loca a la vecina de enfrente y también a las hijas de Don Chente Porque trae loca a la vecina de enfrente y también a las hijas de Don Chente El enamorado de Ruri Toda la gente murmura y se pregunta ¿Quién será el que la ha alborotado? Toda la gente murmura y se pregunta ¿Quién será el que la ha alborotado? Nadie imagina que el que las trae locas es Ruri, Ruri el millonario Nadie imagina que el que las trae locas es Ruri, Ruri el millonario Ruri, Ruri el millonario A todas las ha trastornado Ruri, Ruri millonario A todas las ha trastornado Toda la gente murmura y se pregunta ¿Quién será el que la ha salborotado? Toda la gente murmura y se pregunta ¿Quién será el que la ha salborotado? Nadie imagina que el que las trae locas Es Ruri, Ruri millonario Nadie imagina que el que las trae locas Es Ruri, Ruri millonario Ruri, Ruri millonario A todas las ha trastornado Ruri, Ruri millonario A todas las ha trastornado ¡Mira nomás! Las trae locas Ruri Ruri, Ruri millonario ¡Tiene vuelta! Ruri, Ruri millonario Me aconseja el corazón ¡Hombre de Dios mi bien! ¡Hombre de Dios, mi bien! ¡Te suplica mi pasión! ¡Ya no sigas humillando! Al que por ti Todo perdió Tú que sabes del sufrir Tú que sabes del penal Ya sabrás lo que se siente Cuando tres cachetadas Te pegue Cuando en tres cachetadas Te pague Lo que me haces Y hoy llorar En nombre de Dios, mi bien Te suplica mi pasión Ya no sigas humillando Al que por ti Todo perdió Tú que sabes del sufrir Tú que sabes del penal Ya sabrás lo que se siente Cuando tres cachetadas Te pegue Cuando en tres cachetadas Te pague Lo que me has hecho Y hoy llorar Que culpa tengo De andar tomando Si así tomando Te conocí Que culpa tengo De andar llorando Si ando llorando No vas por ti Que no recuerdas Cuando dijiste Que si los vicios Serías para mí Dejé los vicios Me reformaste Y te borraste Te fuiste de mí Ay corazón Porque eres tan mala Conmigo Si yo Que te quiero Tanto Ay corazón Porque eres tan mala Conmigo Ya no me causa Ya no me cause El llanto Que si los vicios Que si los vicios Serías para mí Que si los vicios De que los vicios Serías para mí Me reformaste Y te borraste Y te burlaste Te fuiste Te fuiste de mí Ay corazón Ay corazón Porque eres tan mala Porque eres tan mala Conmigo Ya no me causes Clauses Y llantos Y nos vamos A San Leonardo En frente De las galvancitas Dame tu cariño Chaparrita ya Quiero que tú seas Todo mi vivir Dame los besitos De tu boca ya Para yo vivir feliz Mire Chaparrita Que mi amor es bueno Y que yo te quiero Con sinceridad Dame las palabras Que dicen Te quiero Para no sufrir Ya más Eres el encanto De mi corazón Dame la esperanza De tranquilidad Dime que me quieres Como te amo yo Para no sufrir Ya más La ropa Mira nada más Como viene el rote Baby Chaparrita Baby Chaparrita Quiero estar contigo Quiero que me digas Muy cerca al oído Que me quieres Mucho Y que tu cariño Siempre será para mí Eres el encanto De mi corazón Dame una esperanza De tranquilidad Dime que me quieres Como te amo yo Para no sufrir Y amar Vení a París Quiero estar contigo Quiero que me digas Muy cerca al oído Que me quieres Que me quieres Mucho Y que tu cariño Siempre será para mí Eres el encanto De mi corazón Dame una esperanza De tranquilidad Dime que me quieres Como te amo yo Para no sufrir 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 Tengo un amor chiquitito, que me sabe comprender No pregunta de mi vida, ni pregunta de mi ser Solo quiere que la mire, un día sí, otro también Tengo un amor chiquitito, que me sabe comprender Este amor no es muy bonito, pa' la gente que la ve Pero ya que la conozcan, van a ver que sí lo es Tiene modos muy distintos, se distingue donde esté Tengo un amor chiquitito, que me sabe comprender Ha habido otros que han querido, que los quiera como a mí Le dicen que aquí conmigo, no hay futuro pa' vivir Le dicen que soy perdido, y que tengo otro querer Tengo un amor chiquitito, que me sabe comprender Tengo un amor chiquitito, que me sabe comprender Con una botella vacía, con el alma rota y una gran herida Me encuentro llorando, me encuentro llorando Solo mi desdicha, porque me ha dejado el amor de mi vida Te fuiste de mí, más tarde aprendí Que sin ti, que sin ti no puedo ni quiero vivir Si un día mujer, te acuerdas de mí Piensa que hay un hombre que Dios cuanto tuvo Por verte feliz Sabes bien que te quiero Sabes bien que te adoro Y aunque hoy muero de pena Solo al cielo le imploro No volverte a ver No quiero volver No quiero volver Aunque hoy no pueda ni quiera vivir Si un día mujer, te acuerdas de mí Piensa que hay un hombre que Dios cuanto tuvo Por verte feliz Vámonos a Cancún A disfrutar del mar Y allá poder soñar Con toda plenitud Vámonos a Cancún A disfrutar del mar Y allá poder soñar Con toda plenitud Eres Cancún hermoso Eres puerto de amor Tu mar es plenoroso Y tus puestas de sol Por eso yo te canto Y te recordaré Y mientras pueda hacerlo A ti regresaré Por eso yo te canto Y te recordaré Y mientras pueda hacerlo A ti regresaré Cierra Vámonos a Cancún Qué bonito Vámonos a Cancún A disfrutar del mar Y allá poder soñar Con toda plenitud Vámonos a Cancún A disfrutar del mar Y allá poder soñar Con toda plenitud Eres Cancún hermoso Eres puerto de amor Tu mar es plenoroso Y tus puestas de sol Por eso yo te canto Por eso yo te canto Y te recordaré Y mientras pueda hacerlo A ti regresaré Por eso yo te canto Y te recordaré Y mientras pueda hacerlo A ti regresaré Y ya Y ya Y ya Pimparín de Don Pincué, de tu cariño, que me quieras y me adores de verdad Pucaramácara, piperepue, ya te estoy viendo, ahora falta que me vaya a desairar Pimparín de Don Pincué, si me quisieras, que me beso y caricias te de dar Pucaramácara, piperepue, que bueno fueras, en tus brazos para siempre te quedas Me siento tan feliz así, cuando te tengo junto a mi Los dos sabemos la verdad, que tu eres para mi, y yo soy para ti Pimparín de Don Pincué, si me quisieras, que de besos y caricias te de dar Pucaramácara, piperepue, que bueno fueras, en tus brazos para siempre te quedas Me siento tan feliz así, cuando te tengo junto a mi Todos sabemos la verdad, que tu eres para mi, y yo soy para ti Pimparín de Don Pincué, si me quisieras, que de besos y caricias te de dar Pucaramácara, piperepue, que bueno fueras, en tus brazos para siempre te quedas